Un saludo a mi cabrón, todo loco, tiene como el maldoso Aquí, pincho pelón, una vez más, México, maldados Los sueños, los cuatro de la nueve, uno, tres Escucha, jajajaja, marcha, un sol, tres Llego con la nueve, uno, tres, con esta puta fluidez Así tú la de diez, dejando los chapetes con los ojos al revés Que no ves que venimos a seguir otra vez Si eres colorado, mejor que escapes de una vez Que no ves que vengo sacándome el estrés Cuidado donde te metes, aquí puro nueve, uno, tres Te matan donde estés, así como si fueras una vez Te mueres como el pez, por tu puta estupidez Que no comprendes, que no llegas a fin de mes Aunque tú tardes, no puedes, porque yo soy tú, tú todo es Mejor que te calmees, volaquez, que te arrodilles Y perdón me supliques, cabrón esto sí es Mejor te escuches, disfrutes, antes de que tú entres Tres metros bajo mis putos pies Llegamos y sin dudas, madre, cargando tan mala Chico, un edad y se muere el puto que me la raye Mejor que se calle, si no lo topo por la calle Le meto un puto a candalle Traemos seis copentones para matar Abates, no harincones de esos vamos a quedar Todos los pantones, mamones, se sienten bien cabones Pero no ven, se cagan en los dos pantalones Llego con la 9-1-3, con esta puta ruidez Haciendo una de diez, dejándome chapetes Con los ojos al revés, que no ves que venimos Haciendo otra vez Si eres colorado mejor Escapetes de una vez, que no ves que Tengo sacándome el estrés Cuidado donde te metes A que curo 9-1-3, te matan donde estés A que curo, todo de mi cama Tengo que el puto curo Que el manco y el porro Diste que el amor Yo no lloro de ningún puto modo Le agarro los huevos y le atoro Llego con la 9-1-3, con el perro Yo soy como la muerte, porque nunca me temoro Yo no los ignoro, tampoco rumoro Cuando me no sientan putitos Van a estar pedidos socorro Yo dejándoles la cara de por Me traigo de buen corte, para ponerte bien locote Ando con el puto, todo un marihuanote Haciendo un viaje sote, no me para Ni que tope, yo silencio Hago un choque, para que su puto corazón explote Traemos betamines, si no sabes de la vida Mala, la mejor no opines Antes de que un comete asesine De esta puta vida te elimine Mejor solo puto, no camine Abuelo, 1-3, sin sangre Parto de mi raza, destilazo de un gano Solo sabe, 1-3, no me corte a la perra No, 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 no me corte a la perra